Bruselas ha rechazado apoyar de forma expresa el Midcat, el gasoducto que uniría Francia y España y que defienden tanto Alemania como nuestro país. Lo hace tras el no de ayer del presidente francés y pese a insistir el gobierno español en ello. Marta Garazo, ¿qué dice la Comisión Europea? Bueno, pues la Comisión Europea básicamente lo que hace es no querer entrar en esa disputa entre España y Francia o dicho de manera más coloquial, escurre de alguna manera el bulto. Es la mejor manera de resumirlo porque no rechaza el proyecto pero tampoco lo apoya y lo que hace es recordar que a día de hoy ese proyecto no es un proyecto de interés común europeo, es decir, que no opta a financiación europea y que por tanto ellos no tienen elementos para entrar a juzgar su viabilidad, que son los países implicados los que tienen que hacerlo. Es una respuesta técnicamente previsible, es correcto, eso es cierto que es así, lo que pasa es que manda un mensaje político importante y es que deja absolutamente en manos de los países el que salga adelante o no. Si no todos los países implicados están de acuerdo, si no todos están en el mismo barco y parece que Francia a día de hoy no lo está, ellos no tienen mucho más que hacer. Ese mensaje además cobra ahora todavía más importancia en la situación actual de crisis energética en la que la Comisión además está buscando fórmulas de solidaridad entre los países para compartir el gas. No es ni ha llegado a ser un proyecto energético de interés común. Bruselas se remite al carpetazo que dieron las autoridades de competencia de España y Francia en 2019 al proyecto del Midcat. Entonces lo desecharon porque era demasiado caro y porque no ayudaría a resolver una crisis de precios ni tampoco a un problema de abastecimiento si hubiese un corte invernal de seis meses desde Rusia. En Francia para poder llevar todo este gas hasta lo que es centro Europa tendría que realizar unas inversiones bastante costosas que yo creo no está dispuesta a afrontar. Con el Midcat además Francia parte de cero. Según los últimos cálculos llevaría años ponerlo en marcha. Y frente a un tramo español más corto y barato, el francés de 120 kilómetros costaría casi 300 millones de euros por atravesar de lleno los Pirineos. La realidad es que si yo prendo la utilización de estos gasoductos... El presidente de Francia, Emmanuel Macron, apunta, según él, a otra realidad. La de que no se está haciendo uso de toda la capacidad que tienen los dos gasoductos que ya hay con España. Sin embargo, el gobierno insiste. En este momento es un debate que está abierto. Me parece que es precipitado pronunciarse al respecto porque sin duda será uno de los asuntos que se plantea en el Consejo del viernes. Cita en la que se espera que los ministros de Energía europeos esbocen un plan de urgencia ante el corte del gas ruso a través de su principal vía de entrada a Europa.